Bueno, voy a trabajar el cuello y la mandíbula. Esto es parte del entrenamiento de alta intensidad, aún más, más bien es parte del entrenamiento de ultra intensidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se entrena normalmente con ejercicios inclusive de todo el cuerpo, como un peso muerto convencional. Uno trabaja todo, absolutamente todo el cuerpo. Pero, no se trabaja directamente el cuello ni la mandíbula. Son los únicos dos grupos musculares que no se ven afectados. You don't work directly on the neck and the jaws. Those two groups of muscles are not involved, directly involved. I mean, me refiero a directamente involucrados, que no están directamente involucrados. Y muchos sistemas de entrenamiento de alta intensidad. Utilizan trabajos de cuello. Use networks. Los rugbyers o jugadores de fútbol americano, rugbyers and football players, American football, I mean, obviously, suelen trabajar el cuello, they usually work their necks. Pero no he visto a nadie. I have seen none. Diciendo que también podemos entrenar la mandíbula, que es entrenable. Diciendo que podemos entrenar los brazos, que también son entrenables. Si, por ejemplo, desarrollamos un ejercicio como el peso muerto crucifixión, que diseñé hace poco, que inventé. Tenemos una rutina completa, global, en un solo ejercicio. Pero faltan estos dos. Que está bueno. Se ven afectados e involucrados, pero no de esta manera, con esta intensidad. Si entrenamos con un ejercicio como el que he inventado recientemente, que se llama crucifixion deadlift, que trabaja todo el cuerpo. Bueno, tenemos una rutina completa, pero tenemos que entrenar también estos dos ejercicios. Neck and jaws. Que no están involucrados directamente, lo repito. Hay que entrenar estos dos grupos de músculos que no están involucrados directamente. Lo repito. Este tipo de ejercicios, cuello en seis movimientos y mandíbula en cuatro. Como acabo de hacer, se pueden hacer cada dos meses. No, no es necesario hacerlo tan seguido. Pero hay que hacerlo. No. 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 de la rutina global. Se pueden involucrar, por ejemplo, hacer peso muerto en estos ejercicios, pero en niveles muy elevados de intensidad es complicado. Bueno, eso es todo por hoy. Besos a las chicas y abrazos a los amigos. Kisses to girls and hugs to friends. Bye.